Muy lindo, la verdad que sí, muy contenta por poder participar para Gisela. ¿Siempre vienen a Espeluzzi? ¿Tienen algún lazo que los une con la localidad? Sí, casi toda mi familia es de acá de Espeluzzi. Sí, de Espeluzzi. Juan Carlos, ¿cuántos años hace que vive aquí? Toda la vida, 76 años. La gente se prestó muy bien para colaborar y el salón sí es nuevo, se inauguró hace poquitos meses y es el orgullo del pueblo. Está lindo Espeluzzi, cada vez hay más gente. Nos decían que aproximadamente entre 500 y 800 habitantes hay hoy, ¿no? Distinto a aquel Espeluzzi en el que usted se crió. Sí, no, más vale. Sí, pues debe haber ahí algo más quizás de esa cantidad. Mucha gente joven que elige Espeluzzi. Claro, y que se han venido a vivir de pico y de otros lugares también. Han hecho la casa acá, han comprado terreno y están edificando muchísimo en este momento. Somos de pico y para pasar un momento distinto decimos venir acá. Está bueno esto que se haga para la gente que por ahí no tiene ayuda, una forma de ayudarla. La verdad que hasta ahora tal pueblo está muy tranquilo, muy lindo y va creciendo, sí, va creciendo. Es totalmente distinto a aquel Espeluzzi al que usted se crió, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ahora hay mucha gente y va a haber mucha más todavía. Y a su vez que se dota de infraestructura. Hoy están aquí en un Zoom que, bueno, llevó varios años, pero afortunadamente está y de muy buena calidad. Sí, sí, muy lindo, está muy lindo, realmente muy lindo. Aprovechan para salir en familia, ¿no? Claro, sí, con mi señora y los nietos y todo. 21 años hace que estoy. 21 años que está en Espeluzzi, bueno, y hoy festejando este 111 aniversario y me imagino que muy contento, ¿no? Mezcla de sentimientos, recuerdos. Sí, sí, a mí me gusta todo esto porque la verdad que el señor Intendente de esto ha hecho mucho por el pueblo. Este y de unos añitos atrás también. Y estamos contentos, es todo para el pueblo. Y sí, la gente mayormente siempre ayuda, y más en estos casos, hay que ayudar. Al inaugurarse el Zoom, bueno, presenté un proyecto para dar básquet, y bueno, desde el básquet ya empezamos con volei, y empezaron primero, bueno, a buscar el hogar, porque la verdad que había que equiparlo y todo, y bueno, desde ahí empezamos, y sí, la verdad que muy contento de empezar justo con el Zoom. Y tengo el taller de básquet que es de 6 a 12 años, tendrán 25 chicos más o menos aproximadamente, vienen. Y después de los más grandes, que ya es más, o sea, vienen como para venir a moverse y eso, serán unos 15 de mayores, de 18 para arriba. Y después está el taller de volei, que también empezó, pero más la idea de este año es con los grandes. Y la verdad que fue un éxito porque fue de 18 para arriba, y saben venir 30, 35 personas vienen. Hace 3 años que estamos en el taller acá. Bueno, hace 3 años que venimos trabajando con la gente de acá, humildemente vamos de año tras año sumando gente. Hemos participado en varias localidades y en lo que va de esos 3 años, por ejemplo, en el Coral de la Pampa y en toda la provincia. Así que, bueno, muy contentos por la labor que nos toca, que es preparar y enseñar a cantar en coro, así que felices. Y somos 13 coreutas, 13 coreutas que, bueno, que estamos firme cantando, compartiendo esto del cantar y que tantas satisfacciones nos da, ¿no? ¿Y qué edades? Mirá, edades variadas. Tenemos niños desde 9 años en adelante, hasta adultos. ¡Gracias!